En este mundo hay dos tipos de fuerzas, una buena y una mala. Los demonios están entre nosotros, que si no hacemos algo, a todos nos va a cargar muertos. Muy bien, güey, qué bonito hablas. Venimos a ayudar. ¿Me vas a acompañar? Somos los diableros. Nosotros nos encargamos de mantener ese orden. ¿Ya te decidió, padrecito? Ya deberías empezar a ponerte el tiro porque se va a poner más friki todavía. Ahorita empieza lo menos bueno. Ahorita empieza a ponerte el tiro.